En las últimas horas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un allanamiento en la localidad de Villa Concepción del Tío. Allí se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes y la detención de una mujer de 35 años de edad y un sujeto de 36 años por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. La investigada fue aprendida luego de que investigadores de la FPA detuvieran la marcha del vehículo en el que se trasladaba. Posteriormente, se irrumpió en el domicilio de la mujer en calle Mendoza Sin Número, donde se desarticuló un punto de venta de estupefacientes. Participaron canes detectores de narcóticos de la división K9. A su vez, el sujeto investigado fue detenido en la ciudad de Arroyito, entre las calles Ricardo Boeto, Esquina y Lía. Tras un palpado preventivo, se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y dinero entre sus pertenencias. Las detenciones estuvieron supervisadas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, quien dispuso el traslado de los investigados a sede judicial.